Suena carisma Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Que deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Sigue y sigue Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como un arroz en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Que deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Yo que he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Y desde Salta Y desde Salta Carisma Carisma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estudios! ¡Rap! ¡Foluciones! ¡Gracias! 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 Todas las noches sueño con ti, casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño, casi medio loca estoy por tu amor Baila, baila Todas las noches sueño con ti, casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño, casi medio loca estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate Dame tu amor, acércate Dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate Dame tu amor, acércate Dame tus besos, acércate, dame tu amor Gracias por ver el video